Bueno, bien, bien. A ver, sabemos que tenemos un mes de marzo muy complicado en cuanto a muchos partidos, viajes. Bueno, y estamos en esa situación en la que hay que darle importancia al descanso y a la recuperación. Desconfiados de un Zaragoza que está haciendo las cosas muy bien en los últimos tiempos, que estuvo a punto de ganar la semana pasada en Tenerife y que sabemos que tendremos que hacer un buen partido si queremos ganarlo. Bueno, todavía quedan jornadas. Sí es verdad que nuestra ventaja es importante, pero no podemos dormir porque al final estamos muy cerca, si no ya clasificados matemáticamente para play-off, pero muy cerca, pero hay que conseguirlo. Intentar quedar lo más arriba posible para tener ventaja de campo en los play-off. Llegar a esta jornada con solamente tres derrotas. Habla muy bien del trabajo del equipo, pero obviamente queda redondearlo. Y quedan jornadas y ahora es además cuando ya todo el mundo aprieta, todo el mundo tiene objetivos. El Zaragoza está buscando victorias para salvarse matemáticamente. Entonces todo el mundo se va apretando y para nosotros estamos en un momento de competición en el que, tanto en Liga como en Euroliga, vamos buscando nuestra mejor clasificación. Bueno, yo le veo muy bien. Obviamente, pues igual él mismo te diría, ¿no? No tengo la energía que hace diez años, ¿no? Bueno, probablemente esto es normal, pero yo creo que Felipe es un referente por los muchos años que lleva en el Real Madrid, por ser el capitán para nosotros como ejemplo en el día a día, ¿no? En cómo trabaja cada día. Este año, además, bueno, pues ha tenido durante muchos momentos que hacer de jugar en diferentes posiciones, de cuatro, de cinco, pero él nunca pestañea. Siempre es capaz de dar lo mejor de él mismo, repito, no solamente en los partidos, sino en los entrenamientos. Y al final siempre se gana ese hueco un poco en el corazón de los madridistas, ¿no? De decir, Felipe va a salir ahí y lo va a dar todo y es algo que valoramos yo seguro como entrenador, pero todos sus compañeros también.